Hace tantos días que no estamos juntos, que ya perdí la cuenta. Me parecen muchos, pero también pocos, pues el tiempo ha pasado lentamente sin ti. No he olvidado nada, ni las promesas, ni las mentiras, mucho menos las traiciones. Sabes, después de todo, no sé si sea bueno o malo, pero no te guardo rencor, no hay odio en mi corazón, aunque sí, mucha tristeza. Te extraño, lo admito, lo hago a diario, desde que no estás, no hay día en que no piense en ti. ¿Qué estarás haciendo? ¿O dónde estarás? Es difícil, porque debo aceptar que mis pensamientos hacia ti, después de tu traición, cambiaron, y mucho. Pero el vacío que siento es inmenso. Te extraño tanto, y no te quiero de vuelta. Pero a veces, sí, a veces, quisiera saber de ti. Tal vez no te ame, pero el cariño que sentía siempre estará. Fuiste la persona más importante en su momento, y por ti hice tantas locuras. Dejé tantas cosas, cosas que jamás creía ser. Por ti me volví peor y mejor persona, pues sacaste lo peor de mí y lo mejor también. Aprendí mucho, junto y después de ti. Y sé que todo eso me hizo entender tanto y aprender, madurar y comprender muchas cosas. Mucho de lo que soy ahora, te lo debo a ti, pero no te sientas más. Simplemente lo digo porque tal vez, si no me hubieras traicionado, mi vida seguiría igual. Y puede que me ponga triste, pero mi vida, ahora, es mejor. Sabes, aún existen muchos lugares que me recuerdan a ti. Lugares que frecuentábamos juntos. Olores, canciones, calles de la ciudad. Hay muchas cosas que quisiera revivir a tu lado, solo por el placer de saber que en algún momento me hicieron feliz. Es difícil ser fuerte y es más difícil no llamarte para decir que te extraño. Sé que escucharás esto y sé que sabrás que es para ti. Y qué bueno, al menos sabes lo que sentí y lo que he sentido desde que no estás. No te preocupes, no te quiero de vuelta. No volvería a cometer el mismo error. Ya no. Aprendí, crecí y cambié. Y tal vez extrañarte siga siendo parte del proceso. Adiós. 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 Adiós.